Hola a todos, un saludo ferviente desde la gran ciudad de Nueva York. Gracias, gracias por estar ahí con nosotros. La aprobación del presidente Joe Biden bajó nuevamente, ahora tres puntos porcentuales según una encuesta de CNBC debido a situación económica del país y la forma en que ha manejado el conflicto Rusia-Ucrania. La encuesta señala que el 38% aprueba la labor del demócrata contra el 41% de un sondeo similar hace cuatro meses, es decir, los estadounidenses han tenido tiempo suficiente para analizar las acciones del presidente Biden. El 53% de los encuestados desaprueba el trabajo que el presidente Biden viene haciendo. Destaca que la misma encuesta encontró que en julio pasado el índice de aprobación del presidente era del 48%, es decir, ha bajado 10 puntos porcentuales en solo nueve meses. El 60% considera que el principal problema es el manejo de la economía en medio de los reportes crecientes sobre la inflación que alcanzó el 8.5% en el mes de marzo, el más alto de este diciembre de 1981. El ejercicio de opinión expone que un 43% dice que la situación económica empeorará en el transcurso del próximo año en comparación con un 26% que considera que mejorará. El 47% califica como pobre la situación actual de la economía, anota la encuesta económica. Una de las prioridades del presidente Biden en los últimos meses ha sido el conflicto Rusia-Ucrania, pero sus acciones tienen un respaldo limitado ya que 4 de cada 10 estadounidenses aprueban cómo ha manejado la situación. El sondeo ocurre cuando los consumidores, las ventas minoristas aumentaron un 0.5% con respecto al mes anterior a pesar del aumento de la inflación del 1.2% en el mes. Los mayores incrementos han sido en gasolinas con una alza aproximada de 18.3% según los datos oficiales. El sondeo no hace una distinción sobre etnias o razas aunado a que solamente el 14% de los encuestados se identificó como hispano o latino. Según Anthony Sucher, la política en Estados Unidos está siguiendo un patrón familiar. Dice que un nuevo presidente es elegido y tras una ola temprana de popularidad, sus intentos de avanzar su agenda política topan con viento en contra. El partido que ha perdido el poder, aguijoneado por su derrota reciente y enojado por las acciones del gobierno del rival, recupera la unidad en la oposición, mientras que el partido en el poder sufre por las divisiones internas. Ya sucedió con los presidentes Bill Clinton, Barack Obama y el propio Donald Trump, así como en el segundo mandato de George W. Bush. Biden está sufriendo ahora las consecuencias de esa división y paga el precio de la falta de acuerdo de los demócratas en el Congreso para aprobar sus propuestas estrellas. Varios paquetes de gasto en servicios sociales, lucha contra el cambio climático e infraestructuras valoradas en billones de dólares. En otras palabras, crisis económica, política y social mantienen al presidente de Estados Unidos en una tómbola que no encuentra dónde parar. Y a esto hay que agregarle la violencia que se viene sumando y creciendo en todo el territorio de la Unión Americana, sobre todo en la ciudad más emblemática de este país, que es la ciudad de Nueva York. Diariamente se escucha, se lee y se ve en los medios audiovisuales el auge de la violencia en la Gran Manzana. Recientemente, el mundo fue testigo de la balacera que produjo un hombre dentro del software, produciendo heridos, una mujer embarazada y la policía no dio pies con bola durante 30 horas. Y todo esto porque un grupo de políticos, en su mayoría hispanos, votaron para desmonetizar la policía de Nueva York y con esto le abrieron las puertas a la delincuencia. A esto hay que sumarle también una medida blandengue de las autoridades judiciales que están dejando pasar cosa, lo que ha servido como caldo de cultivo para que Brooklyn, el Bronx y el Alto Manhattan, estos ocupados por latinos y por afroamericanos, amplíen la violencia en jóvenes que no tienen dónde saciar sus inquietudes porque aparte de que no hay trabajos ni hay escuelas vocacionales, a estos muchachos prácticamente el gobierno los tiene abandonados y con la soga al cuello. Todo esto se conjuga para darnos al final una respuesta contundente que produce el bajón que vemos en la popularidad del presidente Joe Biden. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a un like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.